Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los literales A o B del inciso 1 del artículo 17, tener cumplidos 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio en conformidad con esta Constitución. En votación. Señor Viveros, por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa 26 votos, 17 en contra, 7 abstenciones. Rechazado.